Ven, cansado de la pobreza, quise acudarme a una luz Con esa maldita mezcla, que la lucha está hecha y para mí No lo digo por experiencia Porque también lo hizo a mí Mi esposa, también mis hijos, ellos me los obligaron Ese trabajo no hagas, la primera vez de mañana Si tienes algún problema Estamos pa' llenar de la mano Mi esposa, mi esposa, nunca quisiera ser descaso Mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa Todos los cuates Villanos están parados Todo parece muy bien La hierba ya empañetada Al cargar la camioneta Curricional en la rama Con tremendas petralletas Las manos no pierdan grita Curricional en la rama 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 Y no me activa por eso Muchos de sueños son míos Que me trabante a la hierba Sabiendo que estoy lleno Que me trabante a la hierba Sabiendo que estoy lleno Que me trabante a la hierba Regresaremos el área En ese área Teníamos muy buenos horas